El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada ya no tiene presencia en la red social ex. Desde esa cuenta, Vicente Fox había realizado ataques contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, e incluso contra Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la izquierda. A una la llamó dama de compañía y a otra la agredió por su origen judío. Y no son los únicos ataques que ha realizado en los últimos meses y años. El periodista Víctor Hugo Michel confirmó a través de sus redes sociales que luego de establecer contacto con Marta Zagún, esposa y vocera del expresidente panista, ésta le compartió una declaración emitida por Fox Quesada. A quien corresponda, quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema, señaló. Vicente Fox había dado de qué hablar este fin de semana cuando atacó a la esposa del precandidato emesista a la presidencia de la República, una situación que recordó las distintas ocasiones en que el panista no escatimó el uso de sus redes sociales para atacar a mujeres políticas. Sin embargo, al ingresar al sitio que alberga su cuenta oficial de EXT, una leyenda se lee con claridad, esta cuenta no existe, intenta hacer otra búsqueda. No se sabe si las normativas de la plataforma de Elon Musk determinaron cerrar su disponibilidad. ¡Suscríbete al canal!